¿Quién es ese Pokémon? ¡Soy rechazado! Me tocó Pelebaby en un sobre de 7500, ¿qué hago? Pues disfrutarlo, celebrarlo, gritar. Rival... con cositas, con San Maximin... ¡Oh, what a ball! ¡Oh, oh my god! ¡Ay! Pero tío, ¿cómo la tiras fuera contra José Antonio? ¡No, no, 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 sí! ¿Qué girar es? ¿Tienes José Antonio? ¿De dónde eres? ¿Qué girar? Pero es que hasta Llorente... ¡Jos Antonio! ¡No puedes tirar con la zurda con Llorente, tío! Y pretender marcar y encima casi marcar. Yo no entiendo la IQ, tío. ¡Jos Antonio ahí que has tenido! Bueno, chicos, le hago toda la barra para que se la pase ahí al Rooney y perdamos un balón a lo tonto, tío, de verdad. Toda la barra para eso, tío. Pues nada, llévatela otra vez. ¡Joder, coño! Mira, y me marcará en esta. ¡Y me marcará! ¡Es asqueroso, tío! ¡Es asqueroso, tío! ¡Es asqueroso, tío! Encima se lleva el rebote. ¡Es asqueroso! ¡Le da toda la barra para pasarla al de arriba! ¡Joder, tío! ¡Siempre igual, tronco! ¡Pero para qué coño se la pasa ese, tío! ¡Y luego dentro del área rebote de son! ¡Mira, coño! ¡Puta mierda, tío! ¡Qué rabia, tío! Siempre hay goles por pollas del juego, tío. No cosas que he hecho yo, de verdad. Siempre por cosas del juego, tío. Siempre tiene que ser por cosas del juego, tío. Y luego tira y le queda el rebote todavía más veces. Si es que se ve, tío, esas cosas. ¡No me toques la polla! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡No, tío! ¡¿Pero por qué soy tan desgraciado?! ¡Es que no lo entiendo! ¡¿Qué hago mal?! ¡¿Qué hago mal?! ¿Qué coño hago mal en este juego, tío? De verdad, ¿qué coño hago mal? ¿Por qué me merezco esto, tío? Es que no me merezco esto, tío. Es que no me merezco esto, tío. De verdad. Me trata muy mal este juego, tío. ¿Cómo la tira el palo desde ahí? Y el rechace que esta solo la tira afuera. ¿Por qué me ha marcado un gol cuando el juego ha hecho el paseón de la serie de la polla? ¡Oye! ¡¿Quién es Sada?! Iba a decir a otro, ¿vale? ¡San Maximín, que tiene dos de intercepciones! ¡¿Dos?! ¡Pues mire, ahí lo tenéis! De verdad. ¡Qué cosa más falsa, tío! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡De verdad! No, Mario, no te desesperes porque si me vas a jugar peor. Estoy en plan desesperado ahora. Calma, calma, calma. Cálmate porque si no te desesperas, tío. ¡Una puta falta de vieira! ¡Queré hacer una porra, me ha evitado! ¡Pues gol! ¡Tóngate a los cojones, tío! ¡Venga! ¡Vamos! El primer español de los todas las tardes, tío. El primer español de los todas las tardes, tío. Es que siempre igual. Chicos, un poquito... un poquito... La defensa un poquito más para adelante, tío. Chicos, ¿quién es San Maximil? Pero bueno, que me ha interceptado ya dos balones, tío ¿Quién coño es ese tío en defensa? ¿Quién es? Venga, ya está Venga, ya está, coño, vamos ¡Uh! Vamos, vamos ¿Pero por qué se le va? ¡No, Mario! Eres imbécil, tío ¡Uh! Que imán lleva a los defensas, tío, este año ¡Vale! ¡Vale! Es Alfonso Davies A ese no hay que entrarle ¡Fuera de juego! ¡Fuera de juego! ¡Porra vieira! ¡Porra vieira! ¡Porra vieira! Me vuelvo loco, eh ¡Ay, Dios! Estoy muy nervioso, chicos ¡Estoy muy nervioso! No, José Antonio José Antonio, no me jodas No me jodas José Antonio, que voy a llorar Voy a llorar José Antonio, que lloro José Antonio, que lloro No, de centro no, José Antonio Sé que tú lo de centro no lo harías Sé que no lo harías Sí, lo has hecho Eres un cerdo ¡Minuto 119! ¡Está en el suelo! ¡Está en el suelo! ¡Levanta, perro! ¡Sí! ¡Sí! ¡Chicos! ¡Gilipo... ¡Gilipollas! ¡Gilipollas! ¡Malo! ¡Feo! ¡Tonto! ¡Tonto! ¡Eres tonto! ¡Malo! ¡Cojo! ¡No! Llegan a penaltis antes Es imposible que vuelva a ganar Es completamente imposible ¡Gilipollas! 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 Miramos a la izquierda Y de verdad es increíble Es increíble José Antonio Es putamente increíble Se lo adiviné ¡Sí! ¡Ah! ¡Qué perro! Soy gilipollas O sea, mentalmente Soy una puta mierda Soy una puta mierda O sea, sabía que le iba a tirar al medio Y soy una puta mierda Soy una puta mierda, chicos Soy una puta mierda Soy una basura José Antonio Me has ganado en penaltis, tío Me has ganado en penaltis, tío Me has tenido que ganar en penaltis, tío Me has tenido que ganar en penaltis, tío Joder, tío ¡Pero para no! ¡Sí lo he adivinado, tío! ¡Sí lo he adivinado! Sí lo he adivinado, tío Pues nada, chicos De tres derrotas Dos en penaltis De tres derrotas Dos en penaltis De tres derrotas Dos en penaltis, chicos Si tuviera un poquito de suerte Pues llegamos a 20-0 Casi Es increíble, tío Es increíble Tronco ¡Mira esta puta mierda encima! ¡Viva! ¡Viva!